Hola, bueno, vamos a ignorar el hecho de que no he subido video en dos años Pero bueno, en este video les voy a enseñar a cómo hacer un blush Ok, hacer un blush como este ¿Ven? Como este Y este va aquí Ah, ahí Pero bueno, es muy fácil Es el logo de Billie Eilish Si no sabes quién es Billie Eilish, te lo dejo aquí Es esta hermosa adolescente Que es muy cool, me encanta Un blush 3D A mí me encanta, así que lo hice así Y te voy a enseñar cómo se hace Y lo hice verde porque a Billie le encanta el verde Posovesmente y no encontraré otro verde Así que verde normal Pero bueno, vamos a empezar Porque si no, se va a hacer muy largo el video Y no quiero empezar a agarrar el video Ok, necesitamos cartón Forrense de cartón Mucho, mucho cartón Porque lo van a necesitar Esencial para hacer este proyecto Hojas Hojas blancas de color No me importa Pero con que se vea el arpis El trazo, está bien Necesitamos tres, ok Este es un oficio Pero con carta está bien Fomi diamantado, ok Del color que quieran Yo lo voy a hacer rosa Porque Pues se ve cool, ¿no? Entonces foomi diamantado Que es con brillitos Acá atrás no hay nada Ok Les recomiendo que compren el pliego O sea, en grande Luego otra vez foomi Pero sin brillitos Sin diamantado Pues Este no trae nada Liso, ok Liso Y foomi negro Este ya lo usé Porque lo he usado en el otro Igual en pliego, ok Y bueno, ya para empezar Necesitamos un cúter Pistola de silicón Resistor líquido O en barra Pero te recomiendo más el líquido Porque Pues es mejor Una regla Un lápiz o pluma Y pues Las Las barritas de silicón, ok Bueno, vamos a empezar Bueno, lo primero es tener esto en un papel Lo pueden hacer como quieran O lo pueden hacer como yo El chiste es que lo tengan en un papel, ok Bueno, yo tengo este Que es la original Y tengo este dividido en tres Precisamente para calcarlo Pero les voy a dejar en la descripción Por si lo quieren Lo tengo en Paint Porque se me hace más fácil Bueno, lo primero es Ponen Bueno, lo abren en Paint Y lo ponen en 200% La medida Bueno, ya que la tengan en 200% Aquí van a poner la hoja Y van a calcar esta parte De aquí a acá Les voy a explicar en este pizarro Esta es la imagen Estas líneas son las líneas rojas La primera hoja La van a calcar De esta primera parte Les va a quedar así Y esta es la línea roja Le marcan la línea roja La segunda hoja La calcan de la segunda línea Acá Y les va a quedar así Igualmente la línea la marcan Y la tercera hoja Es de aquí Acá Que les va a quedar así Entonces lo van a recortar Por la orilla Por toda la orilla Y después La segunda hoja La van a pegar Aquí Para que se monte con la otra Y esta La van a pegar Aquí Encima de la línea Bueno, ya lo recorté Aquí está la primera hoja La segunda Y la tercera Esta es la línea Que dijimos que íbamos a poner En la línea roja Es para pegar La segunda hoja Al ras de esa Así y así ¿Ok? Igual con esto Aquí Y aquí Aquí ya le puse el registro Y lo pegamos con Al ras de la línea De la línea Entonces Lo pegamos Y ya ahorita Sigue lo demás Bueno, ya pegué las tres hojas En uno Y Me quedó así ¿Va? Te tiene que quedar así Si no No te va a salir No te va a salir Ok Entonces Nada, broma Así queda Entonces traemos el cartón Aquí está Entonces Bueno Te digo primero ¿Cuánto mide esto? De aquí Acá Mide 48 centímetros Entonces Con este cartón Tenemos que hacer Dos de estos Lo vamos a poner en el cartón Y vamos a dibujar la silueta Con la pluma O el lápiz Como quieras Aquí hacen lo mismo Nada más marcan las curvas Hacen las puras curvas De todo Y aquí Nada más le hacen Una línea Así Así Como antes Así Para unirla Como una regla No voy a pasar Como lo corto Porque Cuando hice el primero Me corté Porque ya saben Que el cúter corta No te me lo jodas Y ya tenemos La base Pero tenemos que hacer Dos de estos Ok Ya que tenemos Las dos partes Vamos con lo siguiente Alejamos esto Como lo hacemos a un lado Y tenemos un cartón Largo Aquí hay uno Este mide 58 centímetros Ok Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es decidir De que ancho Queremos El blush A que me refiero Me refiero a De aquí Aca Que tan ancho Queremos Nuestro blush Hacemos líneas Del tamaño De ancho Que querramos Entonces yo Les digo Lo voy a hacer De 7 centímetros Mejor Entonces hacemos Líneas Largas De 7 centímetros Lo mismo Voy a poner Un cartón Para que mi mesita No se dañe No esperen Esperen Quiero que vean Que si mide 7 centímetros Como lo quiero Entonces de aquí Aca 7 Ahí está Luego mala Dos líneas Esta mide menos Por lo tanto vale Entonces les explico Estas dos líneas Van a ir Aquí ¿Entienden? Estas van a ser El soporte Para que se haga Hacia arriba ¿Si me entiendo? Bueno Ahorita les explico Mejor Lo que van a hacer Es doblar Estas Así 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 No importa el tamaño Si queda chica Más grande Entonces hagan esto En las dos ¿Si ve? ¿Si se ve? No sé Bueno No No están iguales Hacen esto Con las dos Los van a poner Así ¿Ok? Así Que no se salga Le voy a cortar Aquí Para que Para que esta parte Pues ya tenga Altura ¿No? Ya le cortamos Ahora si queda Perfecto Así De aquí Aca arriba Ahora Faltan los brazos También Pero eso Pues con lo que sobró Entonces Así ya quedó Nada más lo pegamos Le ponemos aquí abajo Silicón Y Téngala Le pegamos ¿Ok? Ya le eché Y Téngala La pegamos Como no tengo algo Para que haga peso Voy a usar mis discos Bueno Aquí ya tenemos esto Ya no se cae Como les dije Esto era para Hacer Pues el 3D Ahorita lo difícil Que les digo Es que tienen que poner El silicón aquí Y Tratar de que quede Exactamente igual Entonces Le echamos silicón Y tenemos que Tratar De que quede simétrico Ok ya lo pegué No grabé Porque se me olvidó Prender la cámara Pero Hay más o menos Un leve Tampoco se crea Pero A ver A ver Ustedes díganme Pues yo digo que sí Bueno Ya que se haya secado Lo siguiente es Asegúrate De que mide lo mismo De aquí A aquí En todos lados Bueno ya lo medí De todos lados Bueno de algunas partes Y mide 8.5 En Bueno en todo El área Así que está bien Entonces ahora Hay que Hacer igualmente Líneas Pero Que superen Tu medida Por 2 3 milímetros Entonces Y de aquí Aquí Mide 8.5 Voy a hacer Las líneas De 8.7 Vamos a hacer Las líneas Bueno aquí ya tengo Las líneas Con silicón Las vamos a pegar Así Por todo El muñeco El blush Ok Aquí Yo ya pegué Esta parte O sea ya Ya la pegué Y así Y así le van Haciendo con Con todo esto Como les digo Aquí entre el brazo Y la pierna En la pierna Y el brazo Y el cuerpo Le meten el cartón Así Y luego lo rodean Y luego Y luego cuando Cuando están aquí Empiezan por acá Otra vez No le sigan aquí Empiezan por aquí Le meten este Y lo rodean Y aquí le cortan Hasta donde llegue Aquí para juntarse Ya terminé Ya terminé Ya terminé Ya terminé de pegarlo Todo 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 Ahora lo importante ¿Por qué les dije Que se cortaran más? ¿Ven cómo queda sobrando? ¿Sí ven? Pues eso Se lo vamos a cortar Para que quede Al ras Y bonito Y le quitamos Lo que sigue Es el foamy Lo ponemos Hacia abajo Lo diamantado Y la parte lisa Hacia arriba Pero lo ponemos O sea En la original Va así Pero lo vamos a poner Al revés Para que al pegarlo De frente Quede el diamantado Entonces Lo ponemos Inclinado Hacia la bajada Hacia la derecha Así Y le pasamos El marcador No es el marcador Pero está allá Pero es un ejemplo Lo pasamos Como Igual Un centímetro O dos Hacia afuera De margen Va Listo Ya quedó Si ven Lo hice Al revendedor Para recortarle También Cuando acabamos Y no pasarnos Y que quede Al ras Vamos a recortarle Ya que está recortado Va Aquí Entonces Le echamos Resistor líquido A cualquier parte Que quiera Yo le voy a echar Aquí Y lo pegamos Ok Bueno Ya que tenga Resistor Lo pegamos Aquí arriba Lo volteamos Para ver Que si quede Por fuera Todo Y Le ponemos Peso Y nada más Esperamos que Se seque Así Ya que se haya secado Lo empiezan A recortar Por la orilla Va Ya llevamos Ya llevamos Ya tenemos La primera Falta ponerle El foamy Aquí Pero eso es Al final Entonces Ahora ya que Tenemos esto Vamos a hacer Lo mismo Con el otro Foamy Que no tiene Diamantado Aquí atrás Lo que sigue es Ponerle A los lados Para esto También vamos a medirle De aquí A acá Aquí mide 9 Entonces Vamos a hacer Líneas De 9.5 Ok Entonces Le ponemos El sestor Y Lo pegamos Va Por toda La orilla Vamos a cortar Todo Lo que salga Ok Y vamos Con el paso Final Que es Ponerlo Negro Bueno Ya que Recortamos Las Las esquinas Pues ya Sería El paso Final De poner El borde Negro Entonces Pues recortamos Líneas La vamos Mirando aquí Y vamos Recortando Y la estamos Poniendo Ok Ahorita ya recorté Una línea Pequeña Que es esta Muy delgada Y ya la metí Entonces Cabe Entonces Y nada más La ponemos Aquí Así 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 No se preocupen Por manchar Que se va A quitar Y llegó Hasta aquí Aquí le cortan Y así Lo vamos Cortando Por cachos Y bueno Y bueno Eso sería todo Ya poniéndole El foamy Negro Al rededor Ya terminaríamos Y te quedaría Así Si tienes una pregunta Déjamela aquí En los comentarios Te la voy a responder Aquí en la descripción Te voy a dejar La imagen Para que de ahí La saques Porque la edité La original Está Pues está bien Pero esta la edité Para que estuviera Más ancha Para que Pues estuviera Perfecto En los cortes Se me olvidó decirles Que en lo que Trabajaba con este También trabajé En la cabeza Pero no No lo pasé Pero esta la dejé así No le puse marco Negro Porque pues Me pareció más cool Entonces Pues la dejé así Y dime en los comentarios Si también quieres Que te enseñe Cómo hacer que ella te ame Y bueno bros Hasta aquí este video Espero que te haya gustado Que te haya servido Más que nada Y también puedes Hacer más figuras No nada más a blush Puedes hacer cualquier figura Y pues Eso sería todo Nos vemos en el próximo video En dos años Obviamente